Debido al gran potencial productivo con el que cuenta Michoacán, se requiere con la participación de todos para plantear y trazar proyectos estratégicos que vengan a detonar los diferentes sistemas producto del estado. Así lo señaló Antonio Guzmán Castañeda, delegado de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación Zagarpa en Michoacán, durante una reunión que sostuvo con productores del sector. Guzmán Castañeda aseguró que es muy importante atender la demanda que año con año se presentan a través de las ventanillas, pero que es más importante dar un fuerte impulso a aquellos sectores que tengan en claro desde donde quieren ir y hasta donde puedan y quieran llegar. Para la Zagarpa en Michoacán parece que es necesario apoyar a los más de 26 mil productores de maíz quienes requieren con una urgencia de una importante red de almacenamiento de granos que permita alejarse del vaivén y especulación de los precios y asegurar un precio justo de su producto. Aunado a ello, esta red de almacenamiento estaría ligada a un cambio cultural y poder fomentar la agricultura por contrato y la ignoración, dos temas fundamentales para que los productores puedan salir del atraso y de esta forma puedan obtener mayores ganancias. Antonio Guzmán Castañeda dio a conocer que año con año los productores de maíz, sorgo y trigo principalmente tienen que pagar ciertos porcentajes por el almacenamiento de sus granos, además de enfrentar las mermas naturales por humedad que sufren en las bodegas de particulares. Otro de los proyectos estratégicos que requiere Michoacán es la instalación de una planta de bombardeo de electrones, que no es otra cosa que la pasteurización de los productos del campo y del mar como frutos, granos, mariscos, carne, entre muchos otros. El tercer proyecto estratégico es sin duda la modernización de los sistemas de riego agrícola a fin de eficientar el uso del agua, tanto de los módulos como de la creación del revecimiento en canales y la modernización de los mismos. Sergio Cano Guerrero para Noticieros Nuestra Visión